La verdad yo sí cuido mucho mi línea, ¿me entiendes? Creo que no encajamos. Ahora que Christian se encuentra experimentando una nueva etapa como papá, ha revelado que la música seguirá en su línea. Es por ello que hasta el momento sigue dedicado a lo que más le apasiona, que es estar en un escenario. Sin embargo, en cuanto nazca su bebé, ya se tomará un tiempo para dedicarlo íntegramente a su familia. Mientras tanto, se le cuestionó acerca de los nuevos exponentes de los llamados Corridos Tumbados, y si se animaría a colaborar con ellos dejándonos con la boca abierta con su respuesta. La verdad yo sí cuido mucho mi línea, ¿me entiendes? Creo que no encajamos. Recordemos que no es la primera vez que Christian le hace el fucha a un arquista. En su momento también le tocó el turno al grupo firme, luego que fuera el público quien le recomendara a Nodal colaborar con él. Pero sin pensarlo mucho, en ese momento el cantante respondió que había un 0% de probabilidad de hacer un dueto con el grupo. Más bien es que yo considero que para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista. Y personalmente, con todo respeto, pues a mí no me gusta mucho su música. Como canta, me gusta como canta, pero pues un 0%, casi casi me dijo que no valgo verga, ¿verdad? Pero está bien, no pasa nada. No me aguito, simplemente lo vamos a sacar y seguir. Y todo bien. Vale, seguimos para adelante nosotros. Eso sí, Christian quiso que todo esto no acabara en polémica, por eso se anticipó en hablar bonito tanto de Nathanael como de Peso Pluma. Miguel Abora es un género que se ha sido fiel desde hace mucho, mucho tiempo, que no está por moda, en verdad, Grupo Frontera, Peso Pluma. Por otro lado, el cantante regional mexicano también se refirió a sus metidas de pata que por más que sean muy hondas, dijo estar feliz de haber reflexionado y vuelto a encaminar por decisión propia. Aunque si hablamos de tatuajes, aún no hay cambio alguno en ese tema. Yo mismo, y es que pasa que nadie te puede enseñar a ser tú mismo, ¿me entiendes? Me considero que hago lo que quiero, ¿no? Y si hacer lo que quieres es ser rebelde, pues sí, soy rebelde. Sí, soy rebelde. Como se le preguntó de todo un poquito, también nos compartió que a lo largo de su trayectoria su imagen ha sufrido severos cambios, y no solo en el rostro, en su vestimenta también ha innovado. Pues no había alguien que me dijera como te tienes que vestir así, pero si hay gente como, pues no te vistas así tampoco, ¿me entiendes? O sea que no hay nada más bonito que mostrarte como tú eres. Pero bueno, antes de irme te cuento. Joana Vega B. Ventila que Arad de la Torre la intimidó delante de su hija. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.